Información, la reina Isabel II y su familia dieron el último adiós al príncipe Felipe. ¿Cómo estuvo la ceremonia? Tenemos aquí todos los detalles. Por la pandemia de COVID-19, no se realizó un funeral de Estado, sino un funeral real ceremonial en el que honraron al duque de Edimburgo por sus 70 años de servicio a la reina, al Reino Unido y a la Mancomunidad. Originalmente se tenía planeada la asistencia de 800 personas, pero no fue posible. Dentro de la capilla de St. George, solo hubo 30 asistentes a quienes se les exigió el uso de cubrebocas y no cantar los himnos cuando el coro los interpretara. La reina Isabel II, quien ha pasado la pandemia en aislamiento junto a su esposo, se sentó alejada de los demás miembros de su familia en la capilla. El féretro salió del castillo de Windsor y fue trasladado en un vehículo Land Rover que fue diseñado con ayuda del príncipe Felipe. Fue escoltado por sus hijos y nietos. A las 3 de la tarde, hora de Londres, se guardó un minuto de silencio a nivel nacional. A pesar de estar restringido el evento, algunas personas llegaron a las afueras del castillo de Windsor. Felipe de Edimburgo falleció el 9 de abril de 2021 a los 99 años en el castillo de Windsor luego de estar un mes hospitalizado y haber sido intervenido quirúrgicamente por problemas cardíacos. El sábado se dispararon cañones por toda Gran Bretaña en honor del príncipe, quien fue enterrado en la bóveda real en la capilla de San George. Imágenes que van a pasar a la historia, Pamela. De hecho, en este cortejo fúnebre donde veíamos a los hijos y nietos del príncipe, la princesa Ana hizo historia porque fue la única mujer que pudo participar en este cortejo. Y también veíamos ahí, evidentemente, el momento era si Henry iba a estar al lado de la reina y también de su hermano. La reina no permitió que en esta primera camineta caminaran juntos, pero después al final el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique sí fueron captados juntos practicando. Es que ahí el chisme se ha puesto buenísimo. Sí, exactamente, exactamente. La imagen de la reina, qué característica de estos momentos, ¿no? Esta parte de tiene que estar sola porque ha estado aislado, y creo que es lo que han vivido las personas que han perdido seres queridos a lo largo de este último año. Es decir, los duelos se pasan en soledad y eso los hace todavía más difíciles. Y también la reina decidió que nadie fuera con vestimenta militar porque como al príncipe Enrique le quitaron estos condecoraciones porque dio, pues, o sea, ya no es parte de la realeza. Entonces, como para no hacer distinciones. Pero bueno, la gente estaba todo lo que daba con el chisme a través de las redes sociales. Entonces, ¿sabes?